Faber Castell te regala una mañana de entrenamiento con Yoshimar Yotun. O una tarde de compras con Francisca Aronson. Para ganar, participa en el concurso Expresarte de Faber Castell. Compra una caja de 12 colores delgados, dibuja y pinta en el interior de la caja. Y comparte tu dibujo en nuestra web. Regalaremos 30 experiencias inolvidables y muchos packs con productos Faber Castell. Para todos los detalles de esta super promoción, ingresa a www.concursoexpresarte.com Faber Castell, tu compañía para toda la vida.